Particularmente el tema de la competencia, lo deportivo, el superarse. Trataba de demostrar más valores, la competencia, el juego en equipo y eso lo hacía muy diferente a los demás. Jingo era solo baile y aquí era un poquito más de deporte, más de vida sana. En calle 7 el discurso siempre fue el mismo. Acá entregamos valores, acá no hacemos farándula, acá los cagüines pasan a segundo plano. Pero chiquillos, vamos a dejar las cosas claras. A ustedes, harto que les gustaba pelearse y armar polémicas. Si no me quedé, ponga atención. Caso Arañitas VIP. La actual pareja de Fulvio Rossi, Maitor Cine, trepó hasta el departamento de Mario Velasco con el fin de hacerle una broma en compañía de la actual pareja del anfibio, Carolina Mestrovitz. El error, se metieron al departamento de una vecina del animador. En calle 7 le dedicaron varios minutos a hablar del tema en una entrevista profunda a Maiter sobre las razones de este escándalo. Es un delito absolutamente menor, se encuentra sumamente arrepentida, va a asumir su responsabilidad y hoy día a las 5 o 6 de la tarde está en su casa. Se dice que habría denigrado a Maiter Cine. Bueno, yo le reitero nuevamente, eso es material de investigación. Caso Verónica Roberts. Tal vez, uno de los episodios más duros que se vivieron en calle 7, la ex Miss Chile habría sido víctima de violencia intrafamiliar del parte del que en ese entonces era su pololo, Anthony Salamanca, ex concursante de pelotón. La modelo dio su testimonio en vivo en el programa y al cabo de unos días desapareció para siempre del espacio. Ella no es la única mujer que ha sido agredida. Sin ir más lejos, Verónica Roberts rompió el silencio el 18 de abril luego de ser atacada con una piedra mientras conducía. Frente a la incredulidad de los medios que especulaban un hecho de violencia, Verónica retomó el tema y contó que había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de una expareja, Anthony Salamanca. Pero lo cierto es que con él aún tiene una relación amorosa. Caso Martín Cárcamo. El 2010 Martín dejó el programa para sumarse a la nueva apuesta matinal de Canal 13. La señal estatal decidió sacarlo rápidamente de pantalla sin permitirle despedirse en cámara de sus compañeros y del público que lo seguía día a día. Varios panelistas de farándula condenaron el hecho. Ese minuto fue hasta te diría muy doloroso. Fue una situación que no entendí, que me afectó mucho. Porque para nadie es un misterio que yo en los 7 años que estuve en Televisión Nacional tuve un vínculo un poco anormal con el canal en términos de que hice muchas pegas y muchos programas y trabajaba mucho. Entonces en su minuto me afectó mucho. Caso Valentina Rode. El romance de Vale con Chapo abasteció por meses al programa de situaciones amorosas, buenas intenciones, pero también de cagüines y polémicas. Fueron de las parejas icónicas y su relación estuvo tan expuesta como la de Fallon, Arenita y Carondanz. Lo mismo pasó con el poroleo de Francisco Rodríguez y Belén Muñoz. También con Jean-Philippe y Valeria Ortega. Y más adelante con Federico Cot y Eliana Albacetti. Estos últimos incluso llegaron a grabar un docu-reality mostrando detalles de su vida en pareja. ¿No les pasó la cuenta a todos ellos exponer tanto sus relaciones? Cuando los romance de Calle 7 han salido de grandes familias como hijos, tenemos Calle 7 Kids ya. Hay varios hijos que han salido de Calle 7. Cuando hay muchas personas solteras yo creo que es completamente natural que se armen cosas, se desarmen también. Yo siempre resguardé y traté que las relaciones se expusieran lo que uno quiere nomás. Nos preguntaban a nosotros hasta qué parte podíamos llegar. Si uno quería exponerlo más de lo normal, era opción de cada uno. Bueno, yo con mi pueblo lo tratábamos de tenerlo lo más bajo perfil posible y se podía. Caso Rigio. El papito del flow fue el coanimador de Jean-Philippe Breton cuando Martín dejó el espacio. El 24 de febrero del 2011 y sin que nadie se lo advirtiera, es desvinculado del programa causando un tremendo dolor y extrañeza. Por medio de un comunicado de prensa, TVN explicó lo siguiente. A partir del lunes 28, Calle 7 comenzará una nueva etapa enfocada en el crecimiento del programa, lo que sugiere ciertos cambios. Uno de ellos es potenciar aún más la figura de un animador central, Jean-Philippe Breton. Para lo cual, el rol del coanimador que ocupaba Rigio ya no tiene cabido. Como ven, no son pocos los problemas que han situado Calle 7 en el ojo del huracán y en donde su elenco fue protagonista de varios escándalos de la semana. ¿Será que los ex concursantes que hoy quedaron sin trabajo seguirán la senda de sus compañeros? ¿Saldrá de esta nueva generación una nueva Valentina Roth? ¿Podrán sobrevivir sin decenas de adolescentes persiguiéndolos por todas partes? Hoy, ellos hacen sus descargos sin bienvenidos y nos cuentan lo que nadie sabe del último programa juvenil que hubo en la televisión, el adiós definitivo de Calle 7. No, 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 no. ¿Existían o no existían roces y peleas entre mujeres dentro del programa a partir por ellas? Codazos. Sí, sí. ¿Quién es? ¿Nombre y apellido? No, pero ¿quién es? Espérale. Tú eres una mujer que siempre va... De frontis. Sí, de frente con marido. Por lo tanto, nombre y apellido. ¿Quién era la más peleadora de Calle 7? Yo creo que, mira, aunque uno no lo crea, las peleas se llaman de los hombres. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Por qué los hombres? A ver por qué. Porque yo creo que los hombres existían un poco más el hambre de ganar en Calle 7 y... Más que las mujeres, yo creo. Pero una pregunta, ¿había hambre de ganar o de verdad les afectaba cuando uno, mujer u hombre, tenía más protagonismo en pantalla? Habían dos bandos. O sea, ¿se picaba, por ejemplo, la mujer cuando se hacía muy conocida? Pero eso es las mujeres. A ver, ¿sí o no pasa? Sí, existía. Pero es que ahí está la diferencia, porque cuál es la diferencia, creo yo, entre las mujeres y los hombres, como le dice La Paz, que las mujeres claramente un coso de pantalla o de protagonismo, les picaba mucho más las piernas. En cambio, los hombres, nuestra pelea era netamente competencia. Era por la competencia. Era por la competencia. Era porque claramente los hombres se nos calienta la cabeza en la competencia que van a ganar y existen esos rosas netamente competitivos. Ah, no, no le creo nada. Igual que acá, porque igual es la tonca, igual es la pierna. Martín, yo le pica la competencia. Martín. Sí, es verdad. Porque tú ayer viste el programa de la tonca, el del... El de Michile. El de Michile. Y de repente a una niña le lleva un combo en la cara. Porque claramente se exacerbaron las cosas y que hay que estar jugando a la pelea. La que ver, la que ver. Pero porque en Michile siempre pelea que una más bonita, cuando eliminan a una y se escucha, hay muchas manchas, mucho más feas que yo. Siempre se van así. ¿Qué es eso? En el caso de Calle 7, Eliana, también peleaban así. Por ejemplo, de quién estaba más apretadita que la otra. A quién enfocaba más que a una. A mí no me pasaba eso. Yo sinceramente en la época de temporada yo vine después de mi hija, así que la verdad que no era una de las más apretaditas, para serte franca. Súper sincera. Pero eso, por ejemplo, las chicas se peleaban por estar en la primera fila de bailar y yo quizás seré un bicho raro, pero yo siempre pedía por favor que me pongan última. Era como que esas cosas no me gustaban como competir mucho por eso. Cuéntanos lo que pasó en las últimas semanas del programa. ¡Uy, eso es lo que pasó! ¿Qué de todo lo que pasó? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo lo que pasó? Mire, yo creo que Francisco se está lavando las manos y debería contar que... No, pero ¿por qué? Sí, porque tiene una mirada de su sentida afuera. Había mujeres que tenían que cambiarse del camarín de las mujeres por lo mismo, porque la energía que había era tan terrible. Por eso yo no quiero hablar de lo que pasaba en el camarín de mujeres, pero que cuente él. ¿Cuántas mujeres juntan en el camarín? ¿Y con poca ropa hombres? No había mujeres. Ya, mujeres que ya, no sé... Que llevan años juntas. Con roces, obviamente. Y claro, y a ver, el término Calle 17 fue malo en muchos aspectos, tanto de compañeros como de relaciones, de amistades, de confianza. Y llegó un punto en el que nadie conocía a nadie y bueno, como lo que dice Pancho es verdad, había cuatro o cinco mujeres que tenían que salir del camarín a cambiarse a otro camarín. ¿Por qué? Porque el tema de las energías, el ambiente, no les gustaba ya cómo estaba la cosa en el camarín, así que tenían que hacerse de un lado. ¿Tú sabes que, por ejemplo, el programa tenía varias cosas de historia? Yo me estoy acordando ahora. Por ejemplo, Federico al principio... ¿Era fomérico? ¿Era fomérico? Sí. Y ahora... Fomérico. Sí, el que no es fomérico. Y nosotros hablábamos con Federico y decimos, Federico al principio como que enganchó en el programa, pero no era mucho el gusto, por decirlo, como de la producción. En términos de que decían, bueno, compite bien, pero no habla nada, este gallo no participa. Y de repente, no tiene discurso. Yo le dije entre Federico, ¿no? Claro, y de repente, me acuerdo que nos salió en el gimnasio juntos, y conversábamos, conversábamos, decía Federico por acá, por acá hablaba con el director, que era el mismo director del programa, y de repente Federico se va del programa y la gente empieza a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, hasta que finalmente vuelve y se convierte en otro Federico, un Federico que habla... Yo, Martín y todos los secuazos que tenía en esa época me hacían bullying a mí, porque era fomerico, entonces yo decía cualquier cosa y me tiraban el cric, 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 o gritaban fomerico. Entonces la gente empezó a querer porque era como el niño bullying. Martín le decía, ¿por qué le hacís tanto bullying a Federico? Pero después te hacerte como... Y después me echaron, después me echaron a mí, me echaron, me dijeron, ¿por qué le decían? Por fome. Ya, pero después no. Me echaron fome. Después no perdiste el tiempo. No, bueno, después salió alguien y yo pedí volver a entrar, y ya cuando pude volver a entrar, ya no me podía sacar. Pero ahí se dieron cuenta que los conflictos tal vez era la manera en que ustedes podían destacar por sobre el otro y se podían quedar. Por ejemplo, en tu caso, Pa, tú tenías alto conflicto con Camila Natch también, en un minuto. Y de hecho, cuando saliste del programa, antes de entrar a reality, me acuerdo que... La cara está hablando muy mal de Camila Natch. ¿A reality? ¿Y yo? Sí. Cuando las dos se les contaron a un mundo opuesto, es que ustedes tenían con historia desde Calle 7. No, nosotros al contrario, Calle 7, nos está un poquito enfermado. Porque en Calle 7 nosotros... No, yo 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 no. Estoy bastante bien informada porque si la señora, la señorita, Paz Gómez, no se acuerda, el que la entrevistó antes de entrar a Mundo Opuesto fue yo. y ella misma me habló, los pestes de la señorita Camila Nats que yo no voy a hablar acá oye, pero no voy a encontrar esa diferencia porque fue una entrevista que está grabada yo me quiero defender tú estás un poco equivocado porque yo en calle 7 era muy amiga de Camila Nats con Patty Body se llamó a las tres muy amigas cuando yo entré en reality yo me desayuné con todo porque ella me saludó y fue todo muy buena onda pero de un momento a otro comenzó la mala onda que se vio en pantalla y no voy a decir por qué que no te gustaba la imagen de Camila Nats que sabías que iba a tener conflicto con ella que pensabas que las dos iban a chocar en él yo me acuerdo perfectamente y a mí me sorprendió porque también tenía la idea de que ustedes eran amigas de hecho, la única persona que yo conocía de reality creo ¿Eres amiga de ella? ¿Eres amiga de ella? No, pero tenemos buena relación que yo creo que cuando se rompe la amistad nunca vuelve a ser como antes ¿Se rompió un garrón? Se rompió, muy roto ¿Muy rompido? Pancho, en una entrevista que leí hace muy poquito hablaba Juan Pablo Alfonso que también fue integrante de Calle 7 por mucho tiempo hasta ahora siempre un personaje como... Sí y él decía que de alguna manera tampoco se sentía cómodo en el último tiempo en el programa también porque la producción no le daba la oportunidad para hablar él tuvo mucho conflicto con el equipo de Calle 7 es que, ¿sabes qué? hubo tanto cambio en Calle 7 pasó tanto productor tanto director hubo mucho cambio detrás del equipo detrás, detrás de cámara hubo demasiado cambio y claramente en el último tiempo Juan Pablo no era amigo o no tenía amigos en producción y el último tiempo no es que quiera ser mal hablado pero en el último tiempo pesaba bastante ser amigos de producción ¿En serio? ¿Era lo más importante? Era lo más importante ¿En serio? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién era alguien amigo de producción que destacó? No, por qué tal no, hombre Pero por ejemplo yo los que veía siempre regularmente la Federico Koch en cámara Amigo de producción Amigo de producción Amigo de producción Al contrario Al contrario No, pero no Pero era amigo de producción Eso lo dirían No, pero no Pero ya estaban mucho en torno a los conflictos de ustedes dos Importante de la, no sé hora y media que duraba el programa últimamente media hora por lo menos dedicado al conflicto entre este bufé y Promocolonio Es que bueno era algo que Claramente A la larga del programa de televisión y lo que priman todos en el rating y los conflictos míos con Bruno Colloni que eran netamente competencia les daban rating y por eso los ponían O si te digo si fueran en la producción tendría trabajo ahora Oye, una cosita ¿Ustedes se sentían más que Gingo? Distinto No, es que era era distinto Calle 7 siempre De hecho, macho estuvo en Gingo ¿Y qué se sentó? Yo también estuve en Gingo Porque hay como la sensación de que cuando presentan a Calle 7 siempre como que se quiere diferenciar de otros programas juveniles como Gingo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros en ese sentido siempre cuando comenzó Calle 7 creo yo que fue el momento en que Gingo tuvo más conflictos más polémicas ¿Cachai? con el tema con el tema de los niños que andaban envueltos en esta cuestión de las drogas lo de la arenita el arenito que hacían demasiada polémica por eso nosotros tratamos en ese sentido de marcarnos un poco y no somos un programa juvenil somos un programa familiar pero nunca fue nada malo contra Gingo yo estuve en Gingo y conocí un equipo de trabajo increíble personas que admiro mucho y eso fue simplemente nosotros quisimos ser distintos una alternativa distinta porque tenían otra línea su línea era más entretención y por ahí tanto pero la gente era de competencia nuestra base era y nuestra columna arterial siempre fue la competencia ¿Y tú dices que la base del otro era? Era otra cosa como si no tenían competencia Era más baile Era más baile Pero tenían dos horas de programa que nosotros teníamos una hora y media de competencia física que tú nos veías ahí sudando, respirando, tirando al agua y ellos tenían esa misma dos horas y ¿cómo las rellenáis? o sea, claramente hay veces que tenías que encarar en algún contenido por ahí de conflicto en lo que pasó de qué es de él lo que pasa es que ustedes siempre encariciste tenían ese discurso no de que somos distintos siempre era que somos mejores que los otros ¿Quién dijo eso? Pero espérate que ya que termine la acción ya que termine termina oito siempre he tenido ese discurso